Moisés Caicedo fue fichado por Chelsea que le pagó al Brighton la suma de 146 millones de dólares, la más cara de todos los tiempos para un jugador ecuatoriano y la quinta de toda la historia del fútbol. El respaso fue multimillonario tal como se esperaba, el más alto de un futbolista ecuatoriano, el más caro de la Premier League y uno de los más altos de la historia, solo superado por otros cuatro como son Neymar, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Phile Coutinho. El volante de primera línea tuvo una temporada 2022-2023 extraordinaria, fue el mejor de su club en la Premier y uno de los mejores también del torneo. En enero último su pase se cotizaba en 75 millones de dólares, pero seis meses después alcanzó los 140 millones. Con Moisés Caicedo en el mediocampo, Brighton se clasificó por primera ocasión en la historia a la UEFA Europe League y con formación y pasado en Independiente del Valle, Niño Mo llegó en el 2021 al Brighton de la Premier League tras el pago de 5 millones de dólares. El conjunto rayado se quedó con el 20% de sus derechos deportivos, porcentaje que hoy lo capitaliza y recibirá casi 30 millones por esta sonada transferencia. El traspaso de Moisés Caicedo es abrumadoramente más alto que los 25,1 millones de dólares que pagó el Manchester United al Wigan por el pase de Antonio Valencia en 2009. En los Red Bills el Toño jugó por 10 temporadas y esta transferencia por muchos años fue la más alta de un futbolista ecuatoriano. En agosto del 2021 la defensa Piero Incapié llegó a Bayer Leverkusen también para disputar la Bundesliga desde Talleres de Córdoba. El club alemán pagó 8,6 millones dos años después de su pase lo cotizarían en 38 millones. Sin embargo también hay una cifra muy cercana que son 35 millones en la cotización del pase de Pervis Estupiñán, uno de los titulares fijos del Brighton por su gran desempeño. Al final de la temporada confirmó el once ideal. ¿Qué piensan ustedes? Déjenos saber en sus comentarios sobre toda esta situación que está pasando con Moisés Caicedo. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.